Evaristo Miro la hora mientras el gato se lame la pata echado en la ventana de la cocina. Parece que viene tormenta, dice Evaristo. ¿Qué sabes vos? le contesto. Cuando venga mi mami le vamos a preguntar. Espero que traiga algo para comer. A la noche cuando llega está enojada como siempre. ¿Qué es este lío todo sucio? ¿No puedo llegar a mi casa y que las cosas estén en orden por una vez siquiera? Comemos apurados y nos vamos a la pieza. Evaristo, Evaristo, armemos un campamento jurásico como cuando estaba mi papi. Ya somos grandes. El gato se hace un ovillo en la punta de la cama. En eso aparece mi mami. Te metes ya en la cama y te duermes. Lo dice con ojos de diablo. Por eso le hago caso. El que no hace caso es Evaristo. Él se queda sentado haciéndole caras al gato frente al espejo. Evaristo, ¿por qué no haces caso? le murmuro. Y él, sin mirarme, sonríe y sigue jugando. Cuando suena el primer trueno, me tapo con la sábana hasta la cabeza. Me duermo, envidioso de su suerte, de que a Evaristo nadie lo pueda ver. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.